Y es un tema que nadie lo puede tratar con parcialidad. Porque tanto israelíes como palestinos están cosechando lo que vienen sembrando desde hace más de 100 años. Porque el 90% del mundo occidental basa la historia del conflicto en que el territorio era el antiguo reino de Israel. Y es verdad, pero hay que entender que ellos son primos hermanos. Los árabes descienden de Ismael, aquel hijo desheredado por Abraham cuando tuvo el problema con Sara, el que expulsaron de su casa, el hijo de Agar e Isaac, el descendiente, el hijo de la promesa. Y después que el pueblo judío fue desterrado por orden del emperador Adriano en la última rebelión judía. Y el emperador Adriano le puso a esa tierra de judea palestina, que significa filisteo, porque le pusieron ese nombre a la tierra. Para que los judíos sintieran una maldición eterna sobre el nombre de su pueblo, porque era el nombre del pueblo que ellos más odiaban. Por eso le pusieron a Palestina ese nombre que significa filisteo. Era el nombre que le daban los romanos a esa región del mundo y a ese pueblo filisteo. Entonces, lo que vimos hace tres días es la consecuencia inevitable de una acción y una reacción. Es la rabia de jamás y de los movimientos de liberación. Esto terrorista, porque son terroristas. Con su razón o sin su razón, son terroristas contra el pueblo de Israel. La misma masacre, el mismo abuso, el mismo atropello, el mismo despojo, el mismo desplazamiento. Y la misma anexión, ocupación de su territorio, desde que Israel se estableció como Estado. Entonces, eso fue parte del Imperio Otomano. Y cuando el Imperio Otomano cayó, que fue derrotado por las potencias europeas, y por Rusia, y por Estados Unidos, y por los ingleses, eso quedó bajo protectorado británico. Y entonces, se comenzó a traer colonos judíos para formar la nación de Israel. Pero ya ahí vivía una población palestina que nunca fue desarraigada de su tierra, que son aquellos, son aquellos descendientes de Ismael que fueron ocupando la tierra de su padre. Porque como mismos los judíos tienen a Palestina como la tierra de la promesa, también lo sienten los palestinos porque son hijos del mismo padre. Son descendientes de Abraham. Y el mismo amor que le tienen los israelitas a la tierra de Israel, a la tierra de Palestina, a la Canaán de la promesa, se la tienen los palestinos igual, porque es la tierra de su padre. Y Israel no puede hacer uso de la fuerza para despojar a los palestinos de su territorio. Como tampoco los palestinos pueden coger y odiar y no reconocer el Estado de Israel, porque también los israelitas tienen derecho a estar en esa tierra. Entonces, cuando Israel declara la independencia, los palestinos y el mundo árabe no aceptan, porque no quieren a los judíos allí. Pero ese fue el primer gran error. ¿Por qué? Porque esa es la tierra de sus padres. Ellos también son dueños de la herencia, como también son dueños de la herencia los palestinos. O sea, la solución al problema está en que un bando no acepta la existencia del otro y viceversa. Entonces, si los árabes no aceptan a Israel, Israel tiene el legítimo derecho de defenderse. Pero también Israel abusa cuando hace un uso desproporcional de la fuerza o desproporcionado de la fuerza. Israel ha cometido atrocidades contra los palestinos y los palestinos han cometido atrocidades contra los israelíes. Aquí no hay un inocente ni hay un culpable. Ambos dos son culpables. El mundo no puede parcializarse con esto. Lo que hemos visto hoy es la respuesta del terrorismo árabe-palestino en respuesta a todos los abusos que Israel ha cometido contra ellos durante años. Hoy miramos con horror bebé de decapitados, personas asesinadas que no hay razón para hacerlo y no lo justifico. Eso es un acto barbarie. Bárbaro. Eso es un acto de una barbarie sin iguales. Un acto bárbaro. Pero y lo que ha cometido Israel contra los árabes en su legítima defensa, claro que sí. Pero también tienen los árabes derecho a estar ahí. Israel le ha ocupado su territorio y les ocupó Cisjordania y Transjordania y no le quiere reconocer su estado y violó los acuerdos de Oslo y yo sé que los atacaron en Yom Kippur y que todo. No estoy justificando a ningún mando. Ahí todo el mundo está enfrascado en una guerra fratricida. En una guerra por religión y en una guerra por una herencia que la culpa de todos la tiene Abraham que hace hace dos mil años tres mil así que hace cuatro mil años atrás desheredó a su hijo. Y ahí hemos arrastrado eso la humanidad toda. Es un conflicto que afecta al mundo completo de una forma u otra. Entonces yo condeno los actos de jamás. Y ha sido una crueldad y una barbarie lo que se cometió contra el pueblo de Israel en estos días asesinar a civiles inocentes. Peor que que el ejército que el ejército islámico este de ISIS. Pero también condeno la barbarie del ejército sionista del sionismo contra el Estado palestino contra la ocupación de su tierra contra el abuso contra el asesinato selectivo de miles y miles de sus hijos que ha ocurrido a lo largo de estos últimos cien años. El mundo tiene que llamar a la paz y para que estos hechos no se sigan cometiendo y estas cosas no sigan pasando tienen que llegar a un acuerdo y tienen que picar el territorio de lo que hoy es Palestina y se tienen que crear dos estados en igualdad de reparto y hay que volver a los acuerdos de Oslo y hay que destruir los asentamientos ilegales en los territorios palestinos y hay que liberar a los presos palestinos y tienen que cesar el terrorismo del mundo árabe contra Israel y tienen las naciones árabes que reconocer la existencia de Israel y Irán no puede seguir azuzando el fuego y diciendo que el Estado de Israel tiene que desaparecer y que bendita la mano que besa la mano bendita que ejecutó el plan de Hamás la barbarie de Hamás en estos días contra el pueblo de Israel Israel tiene el legítimo derecho a defenderse pero también tienen legítimo derecho a reaccionar los palestinos por tantos años de abuso de humillación de saqueo y de barbarie el mundo tiene que unirse sobre este tema la prioridad del mundo ha de ser el problema israelo-palestino y el problema de la guerra de Rusia y Ucrania y ahí deben hablar y deben buscar una salida que beneficie por igual y que Jerusalén sea la capital del Estado judío y del Estado palestino ¿por qué? porque ambos dos tienen derecho como decimos siempre en buen cubano yo me había ido de las redes pero tengo que contar la historia yo soy un hombre que ama la vida y mi corazón ha sido consternado por lo que estoy viendo pero no podemos ser parciales no podemos decir aunque haya sido un acto bárbaro que Israel tiene derecho a defender si los palestinos también tienen derecho a que se les respeten sus derechos porque en esta guerra no hay un inocente y no hay un culpable el mundo tiene que reconocer que los judíos también tienen derecho a la vida y tienen que reconocer el Estado de Israel tienen derecho los israelíes a defenderse pero los israelíes no tienen ningún derecho a pisotear a humillar a robar a ocupar a matar aplicar un terrorismo de Estado cada vez que les da la gana contra la población palestina solamente porque ellos son los fuertes y los poderosos y están apoyados por el mundo occidental y Estados Unidos a la cabeza abajo la guerra que viva la paz y ojalá nazca el amor entre los pueblos israelíes y palestinos Dios tenga piedad de nosotros porque si estos que creen en Dios tanto palestinos como judíos porque si estos que son hermanos de la misma sangre y del mismo Padre vienen se tratan de esa manera y creen en Dios yo no quisiera ver que podría pasar si hubiesen creído en el diablo como tulio el el Gracias.